El seleccionador nacional Fernando Muñoz ha publicado la lista de 12 jugadores convocados para viajar hasta México para participar en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Mundial. España inicia esta semana su camino por la principal competición anual de selecciones nacionales en la que buscará seguir creciendo como equipo y progresar para luchar por alcanzar la Final Four y pelear en septiembre por una plaza en el próximo campeonato de Europa. El primero de estos torneos se celebra durante este fin de semana en México de EFE. La capital azteca vivirá un gran evento en el que junto a españoles y mexicanos estará las selecciones nacionales de Alemania y Montenegro. El seleccionador nacional ha convocado a 12 jugadores entre los que se encuentra el sanroqueño Andrés Villena manteniendo la base de convocatorias anteriores en competiciones oficiales mezcla de veteranía y juventud que ha marcado el equipo nacional en las últimas campañas. Jaime Fernández y Daniel Rocamora serán los encargados de aportar la experiencia junto a los colocadores Carles Mora y Miguel Ángel de Amo, mientras que los miembros de dos de las generaciones más exitosas del voleibol nacional, Fran Ruiz, Toni Llabrés, David Saleli, Gerard Osorio, Andrés Villena, Juan Manuel González, Miguel Ángel Fornés y Alejandro Vigil, nutren una lista que completan jóvenes como Carlos Jiménez y el debutante en competición oficial Daniel Macarro.